Esta semana inició con la triste noticia de que una niña de cinco años falleció tras producirse un derrumbe parcial en un edificio multifamiliar de la Habana Vieja. La pequeña Ismario Orozco se encontraba en el lugar del siniestro ocurrido el pasado lunes, que dejó además varios lesionados, entre ellos otro menor de edad reportado de gravedad. El origen de la tragedia habría sido el colapso de una de las secciones de la segunda planta, que se encontraba apuntalada desde hace tres años. El inmueble había sido declarado inhabitable, como casi todos los de la Habana Vieja, una de las zonas más densamente pobladas y cuyo fondo habitacional figura entre los más críticos del país. De nada valen las condolencias que en esta ocasión se apresuraron a ofrecer las autoridades cubanas. El fallecimiento de personas por causa de los derrumbes se hace cada vez más frecuente en una capital donde se levantan lujosos hoteles, mientras sus ciudadanos viven en condiciones paupérrimas, con peligro inminente para sus vidas. La muerte de Ismario Orozco, responsabilidad directa del régimen cubano, quedará tan impune como la de aquellas tres niñas que en enero de 2020 murieron aplastadas por un balcón en el barrio de Jesús María, sin que hasta hoy se conozca quiénes fueron los responsables de una tragedia que pudo evitarse si las entidades estatales hubieran hecho su trabajo. Pasando a otros temas. Esta semana fueron destituidos el ministro de Energía y Minas, Libán Arronte Cruz, y el director general de la empresa eléctrica de Cuba, Jorge Armando Cepero Hernández. Pese a que el régimen no ha explicado el porqué de su decisión, no es nada nuevo que un par de chivos expiatorios carguen con la culpa de no poder resolver los problemas ocasionados por la obsolescencia del sistema que impera en Cuba desde 1959. La isla atraviesa una crisis energética como no se veía desde el periodo especial, en un contexto de hastío, desesperanza y privaciones de todo tipo que afectan a la inmensa mayoría de la población. Los continuos apagones por la escasez de combustible y la ruina de las termoeléctricas han hecho escalar el descontento de los cubanos, expresado en protestas populares que, en algunos casos, han sido reprimidas con violencia. El plan de Miguel Díaz Canel de solventar la crisis energética para el venidero mes de diciembre va por el mismo camino del guarapo, la limonada y la base de Pisa. Entre el desastre impulsado por el castrismo a lo largo de seis décadas, la falta de liquidez y la torpeza del actual gobierno, no parece posible para Cuba remontar semejante caos. Para lidiar con el desastre que se avecina, han sido nombrados ahora Vicente de la Olevi como titular del Ministerio de Energía y Minas y Alfredo López Valdés como director de la empresa eléctrica. En materia de solidaridad, se ha sabido que el gobierno de Estados Unidos ha donado dos millones de dólares a Cuba para socorrer a los afectados por el huracán Yang, que arrasó el occidente de la isla a finales de septiembre. El ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, agradeció públicamente la ayuda y ha evitado mencionar que dichos fondos serán canalizados a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas, una entidad que la policía política cubana califica como financiadora de la subversión y el terrorismo. La dictadura cubana tiene un largo historial de malversaciones a partir del dinero y los recursos que recibe por concepto de ayuda solidaria. Aunque la Casa Blanca ha asegurado que la donación será entregada por organizaciones independientes, varios representantes de la emigración cubana y la sociedad civil han solicitado que la ayuda económica llegue directamente a los damnificados, sin pasar por las manos del régimen o sus testaferros. En otro orden de asuntos, el pasado miércoles se hizo firme la sentencia de cinco años de trabajo correccional sin internamiento para el trovador Fernando Becker, acusado de abusos lascivos por más de 20 mujeres. El caso, que se hizo público a finales de 2021 gracias a un reportaje del medio independiente El Estornudo, fue llevado a los tribunales, pese a los intentos por parte de cantautores oficialistas como Ray Fernández y Raúl Torres, de desacreditar a las víctimas y al intento del propio Becker de escudarse tras el argumento de ser un defensor de la revolución. Si bien el enjuiciamiento de un tipo alineado con el régimen podría sentar un precedente importante teniendo en cuenta que la claque castrista siempre ha sido intocable, la sentencia constituye, cuando menos, una burla y una ofensa a todas las mujeres abusadas en un país que tiene cientos de personas encarceladas por cantar Padre y Vida, pedir libertad, sonar un caldero, burlarse de Díaz Canel o romper el cristal de una tienda. Cinco años de trabajo correccional sin internamiento para un individuo que utilizó su presunta autoridad espiritual como ministro de la religión yoruba para violentar mujeres, algunas menores de edad cuando ocurrieron los hechos, demuestra que la justicia cubana es disparatada y monstruosa, que adular a los capataces de la finca Cuba sigue siendo un atenuante y que una ley integral contra la violencia de género es más urgente que nunca. Y cerramos con la noticia de que más del 72% de los cubanos viven por debajo del umbral de la pobreza, según reza el informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, presentado este jueves en Madrid por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. De acuerdo a los datos recopilados por la organización a partir de entrevistas realizadas a 1.227 cubanos en 59 municipios de 14 provincias, la mayoría de los hogares en la isla vive con menos de un dólar y 90 centavos al día, umbral de la pobreza fijado por los estándares del Banco Mundial. El informe reveló además que los jóvenes entre 18 y 30 años consideran que el sistema político es el principal problema, mientras que la gran mayoría de la población opina que no se respetan los derechos de los trabajadores y que existe discriminación, especialmente por motivos políticos, a la hora de acceder a las oportunidades laborales. La pesquisa concluyó que se aprecia un creciente deterioro de los derechos sociales en la isla debido a la crisis estructural acumulada y la falta de voluntad política de las autoridades para realizar los cambios que el país necesita. Ha sido un resumen semanal de las principales noticias de CubaNet. Visite nuestras plataformas para estar más y mejor informados sobre la realidad de Cuba.